1, 2, 3 y 4, pasamos de nuevo chicos 1, 2, 7, 4, 5, 6, entro y hago 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 4 y 5 y 7, 8, cambio el chico, viene, pase 5, 7, 8, 1 y 3, 5, 6, 7, 8, para el siguiente